Ahora sí está tomando vuelo, ¡viva el sueño! Bueno, ahora a Zully le tocó ser la primera eliminada de la competencia. Quizás le faltó seguridad en el escenario. Por otra parte, Yarka está a salvo por la manera de entregarse ahí mismo también. Yo como miembro del jurado solamente opino que, lo más importante, es tu voto.